Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita. ¿Al que feo, mamá? Hermoso le parece. ¡Ah, me la bonita del dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivioso. Estoy aquí con la guapa y talentosa actriz Fernanda Álvarez. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. ¿Ya vieron que su chamarra combina con sus ojos? Claro que sí, por eso me la puse. Claramente, claramente, mija. Qué contentos estamos aquí en cómo dice el dicho de que estés grabando con nosotros. Y cuéntame, ¿cómo se llama tu personaje? Mi personaje se llama Deyanira. Ya he extrañado estar aquí en el dicho. Gracias por tenerme aquí otra vez. Gracias por venir, mija. Claro que sí. Y se trata de... Bueno, yo soy la mejor amiga de Vale, el personaje principal. Y su novio le pone el cuerno conmigo. Entonces, yo estoy tratando de ser mejor amiga. Pero ya saben, esa típica amiga que siempre te tiene envidia y que te mete el pie por atrás. Entonces, saber qué tal me va. Qué feo ser así, Fernanda. Ay, yo que el personaje. Ay, sí. Oye, y a ver, ¿qué le dirías de repente a estas chavas que son como tu personaje en la vida real? Ay, no, pues, o sea, no debes de tenerle envidia a nadie. Todos pueden triunfar. No debes de meterle el pie. Y, pues, no sé, o sea, siempre tienes que ser buena persona. No tienes por qué tenerle envidia a los demás. ¿Te ha pasado a ti, a ti, Fernanda, en la vida real que de repente hay una amiga que ¡pum!, te mete el pie? Igual y que no me me dé el pie, pero que sí sientes así como la envidia y que hace las cosas como para que te vaya mal o que no estén a tu favor. Entonces, pues, no sean así. Y si son amigas, debes de portarte bien con ellas. Amigas y rivales. En su valle, en el mundo, desiguales. Siempre tan amigas. Siempre tan rivales. Ellas solo quieren amar. Eso, mija. Escribimos todo, todo con música aquí. Claro que sí. Oye, ¿qué hiciste en esa situación? No, pues, nada, irme alejando poco a poco y, pues, sí, tu vida cambia porque ya ves que las cosas te empiezan a salir mejor y no tienes a alguien que te esté ahí atrás como, pues, sí, poniendo el pie. Exacto. No drama, la gente tóxica pa' afuera, ¿no? De mi vida te boté. A ver, a ver, ¿quiere cantar otra vez? Yo lo sé, yo lo siento. A ver, ¿te la sabes? A ver, cántala tú y empiezo yo. Tú cantas y yo bailo. Te boté, yo te boté, de mi vida te boté. La vida es un ciclo, lo que no sigue es para ello, no lo reciclo. Ah, ya ves, conductor y rapero, Dios mío. Eso es, eso es, todo se puede con dinero en esta vida, al parecer. Fernanda. ¿Dónde? Muchísimas gracias por estar con nosotros en ¿Cómo dice el dicho? Gracias a ustedes. Nos encanta y quiero que me ayudes a decirle algo a la familia bonita del dicho. Va. Y ese algo dice así. ¡Familia bonita del dicho! Recuerden que un dicho al día te da energía. Exactamente, mija, eso. ¿Qué pasó ahí? He he he. ¡Gracias!